¿Qué es el Sistema Solar? Es un conjunto de planetas que giran alrededor de una estrella. Y esta estrella es el Sol, que se encuentra justo en el centro del sistema. El Sol nos da luz y calor y es la estrella más cercana a nuestro planeta. En el Sistema Solar hay ocho planetas y entre ellos está el nuestro, la Tierra, el único del Sistema Solar donde hay vida. Pero, ¿cuáles son los otros planetas que lo forman? Por un lado, tenemos los planetas interiores y por otro lado, los exteriores, que se encuentran más alejados. Estos son los planetas interiores. Mercurio Venus La Tierra Y Marte Y estos son los planetas exteriores, que se encuentran más lejos del Sol y son mayores que los interiores y de naturaleza gaseosa. Tenemos a Júpiter Júpiter Saturno Urano NEPTUNO NEPTUNO Y PLUTÓN Que es un planeta enano, es decir, mucho más pequeño que los demás planetas. Alrededor de algunos planetas, giran otros astros más pequeños, llamados satélites. En la Tierra tenemos solo uno, la Luna. Pero en torno a Júpiter hay más de 60. Pero no solo hay planetas y satélites en el Sistema Solar. También podemos encontrar asteroides y cometas. Los asteroides son rocas que giran en torno al Sol y se encuentran sobre todo en dos zonas. El cinturón de asteroides, situado entre Marte y Júpiter, y el cinturón de Kuiper, más allá de Neptuno. Los cometas son astros helados que giran en torno al Sol y al pasar cerca de él muestran una cola brillante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!